Con un espíritu solidario, trabajadores y colaboradores de este canal, JN19 llevaron juguetes y víveres a decenas de familias en Cajamarquilla. Con la ilusión de que despierta a los menores recibir un regalo, trabajadores del canal JN19 hicieron la entrega de juguetes a niños del comedor Federación para la Paz Mundial de Cajamarquilla. Esta actividad se realizó como parte de la política de solidaridad que impulsa nuestro canal. Los niños beneficiarios respondieron con muestra alegría por la llegada de los trabajadores y muy contentos de mostrar su satisfacción por los regalos recibidos. Además de juguetes, también se donó al comedor diversos víveres como arroz, azúcar y fideos. Integrantes del comedor agradecieron la muestra solidaria y felicitaron a los trabajadores del canal por esta loable labor. Bueno, muchas gracias, porque esperamos cada año nosotros, porque nosotros trabajamos acá 15 socios en comedor y estamos agradecidos y a los trabajadores también agradecemos que vienen trabajando. Cada año nos traen nuestro regalito para nuestros niños. Cabe indicar que este comedor está ubicado en el Asentamiento Humano Pueblo Joven de Cajamarquilla y cuenta con el apoyo humanitario de la Asociación Las Manos de Dios. Acá en el comedor trabajamos más de 20 personas y somos muy humildes y atendimos como 30 o 40 niños diarios y tanto a las familias también. Y somos muy humildes que trabajamos con todas las socias, cocinando diariamente en nuestro comedor. Gracias al Canal 19 que nos ha apoyado con un módulo y seguimos trabajando. El comedor atiende diariamente a más de 30 familias de bajos recursos de la zona. Esta actividad solidaria también se realizó en el marco de las celebraciones de la Epifanía del Señor, que se celebra el 6 de enero en diferentes países.